Juan Carlos Rojas, Coordinador de Cultura de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, indicó que este proceso de elección para la conformación del Consejo Municipal de Cultura es muy importante para la ciudad en procesos culturales. La idea es dar cumplimiento, como tú lo has dicho, a la programación que estableció la Secretaría de Desarrollo Económico y Social en lo que conlleva la elección del nuevo Consejo Municipal de Cultura. Recordemos que iniciamos del 6 al 16 con el proceso de convocatoria para los entes institucionales y en el día de hoy, 20 de mayo al 24, vamos a iniciar el proceso de elección de las diferentes expresiones artísticas y culturales que conforman dicho Consejo. La actividad de elección por voto popular se desarrolla en la Casa de la Cultura de 2 a 4 de la tarde hasta el día jueves 23 de mayo. Es importante que se vengan hasta la Casa de la Cultura en el transcurso de esta semana. voten y escoban al representante que los represente dentro del sector porque con ellos nos van a brindar todo el asesoramiento cultural en procesos tan importantes como la elaboración del Plan Municipal de Cultura, la inicialización de las escuelas de formación y lo que te conlleva la operatividad y construcción del nuevo Instituto Municipal de Cultura. El día viernes 24 de mayo la elección se cumplirá en la Oficina de Desarrollo Económico y Social y se estarán eligiendo los representantes de las asociaciones afrodescendientes, asociaciones de discapacidad, asociaciones comunitarias y asociaciones de comunicaciones.